Los prefiero sentados a bien desmayados, ¿eh? Pero si todavía no se la ponga de una vez, así se la ponga por acá. A ver, tenedme vuelta para acá. Héctor, para acá no se la ponga. Ya se vuelve a la mañana. Muy bonita la macuela, tiene a Cristo al centro, que significa que Cristo tiene que ir siempre al centro, para que sigan tirando más, y se celebraban más aniversarios. Bendice el Señor, esta mancuerna, símbolo de la unión indisoluble, que Sonia y Luis han establecido desde ahora, ante ti y con tu ayuda. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ahora sí volvemos una mancuerna, por favor? ¿Traímos alguna cosa más para decir? Los padrinos quieren que buscara en un avión, con un pan anual, para ver si lo que sigan. ¿Oh, sí? Muy bien. ¿Cuánto tienen que hacer ustedes? Mucho tiempo que tienen para darles a sus bajados. Sí, al final, al final, yo le digo para el avión, pero si la pierda, no me da caigo. ¿A bien? ¿Sí? ¿Al final? Sí, al final yo le digo para el avión. Muy bien, sí. Muy bien, entonces, se queda dedicado. Y un canto para el actor, por favor, Gracias.